El medio local, Noticiero Retrovisor, captó el momento en que ocurrió la explosión en Tlahuel, Ispan. ¡Tíralo al piso! ¡Ruédate en el piso! ¡Tíralo al piso! A ver, a ver si podemos volver a ver qué impresionante este trabajo que captó Retrovisor, el momento de la explosión, hacia las siete, poquito después de las siete de la noche. ¡Vamos! ¡Tíralo al piso! ¡Ruédate en el piso! ¡Tíralo al piso! ¡Tíralo al piso! ¡Tíralo al piso! ¡Tíralo al piso! Y esto se da en plena guerra contra el robo de combustible. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.